de ser el jefe de debate político nacional. Le agradecemos y nos da gusto tenerlo acá, el doctor Prada. Y está entonces acá quienes hemos ayudado a hacer en este trabajo el trasegar político de cambio. Lenin Bustos, que nos acompaña acá, candidato a Cámara, representantes por el pacto histórico, compañero. Está también Eduard Libreros, quien fue también compañero de la lista y ha apoyado mucho todo este trabajo en la estructura de esta campaña tan seria que ha determinado un respaldo para la Mazorinoquia. Y por supuesto, quien ha sido delegado por el doctor Gustavo Petro para ser el gestor logístico en este departamento, al exdiputado, exalcalde, exgerente de varias entidades de nivel departamental, el doctor Osvaldo Cáceres Maldonado. Todos nosotros, la militancia y las personas que queremos el cambio, hombres y mujeres, pues estamos aquí muy agradecidos con ustedes y por eso me permito dar el uso de la palabra al doctor Alfonso Prada para que se pueda dirigir y atender todas las propuestas de ustedes, importantes medios de comunicación. Mil gracias. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero presentar un saludo... Quiero presentar un saludo a todos y todas las habitantes del departamento del Casanare a través de todos ustedes, a todos los periodistas que se han hecho presentes y a hacer un especial reconocimiento a Lenin, candidato del Pacto Histórico que está aquí con nosotros. Un gran abrazo, un gran dirigente, un hombre que conoce esta región y que nos enseña cada vez a quererla y a conocerla más. Gracias a nuestro gerente y director de la operación logística y de la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez, Osvaldo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por retirarse usted de su actividad profesional y dedicarle este mes tan intenso a la campaña y a estos 15 días pues casi que restan. Muchas gracias. Edward estaba por aquí, que ha sido nuestro enlace regional y un especial saludo a Sonia, una vieja amiga. La última vez que vine al Casanare fui invitado por Sonia y tuve la inmensa bendición de ser invitado a la Asamblea Departamental y encontrarme con que me hacían una condecoración. Como siempre las condecoraciones son inmerecidas, uno nunca debería aceptar esos honores sobre el trabajo que por obligación tiene uno que hacer, pero era un gesto de reconocimiento a la inversión que hicimos durante el gobierno en ese entonces del presidente Santos en el departamento del Casanare y particularmente la inversión en los nuevos centros de formación del SENA que hicimos aquí en el departamento. particularmente el de Paz de Ariporo, además que corrimos un poco la inversión hacia un pedazo del departamento donde el cacao, recuerdo muy bien, es tan especial, tan supremamente calidoso que puede ser como es deseado en el planeta entero, la producción de cacao del norte del departamento. Me acompaña Catherine Miranda, como ya la presentaron, es la congresista hoy más votada de Colombia, la votación más alta que hay en Colombia, es una representante de la Cámara del Partido Verde, un gran orgullo de los bogotanos y de los colombianos tenerla en el equipo de Gustavo Petro, también como jefe de debate y el senador electo César Pachón, un representante de la Cámara que además tiene la característica de ser reconocido como un representante de Boyacá, pero también de Casanare por su cercanía, por su origen regional, por su origen campesino y es de los representantes que con mucho orgullo reivindica la labor del campesino y de la campesina en Colombia. Nosotros tres hemos sido delegados personalmente por Gustavo Petro, nuestro candidato a la presidencia, para presentarle excusas a todos los habitantes y las habitantes de Yopal por su inasistencia al día de hoy, por no haber podido venir. No hay sino una sola excusa que no le permitió montarse en el avión, que es la de haber sido ordenado por el médico de guardar reposo por una... le llaman, es que además la puse aquí, es una indisposición alimentaria que le impedía atender el compromiso en Casanare que hace que lo reservemos completamente porque tenemos una gira que seguía de Yopal para el Putumayo, de el Putumayo continuábamos de regreso a la ciudad de Soacha y otras ciudades del departamento y después nos íbamos para el departamento de Córdoba. Es decir, es una agenda supremamente intensa, él es supremamente listo, pero lo único que nos para, lo único que nos puede parar es un problema, digamos, de este tipo físico que le impide abordar el avión y estar aquí con nosotros. Pero nos ha pedido que vengamos con los congresistas y que yo, como jefe nacional del debate, asumiera por la importancia que tiene estratégicamente la presencia del pacto histórico, del Frente Amplio, de la campaña de Gustavo y Francia. Quiero presentar entonces a nombre de él excusas, pero no dejar de dar el mensaje fundamental que queremos darle hoy al departamento del Casanare y a Yopal. Y es que, para hablar casi que en términos de titulares para ustedes, para nosotros el problema en Colombia no es un problema de si lo gobierna la izquierda o lo gobierna la derecha. Para nosotros el problema en Colombia y el tema que quisiéramos que llevara a votar a cada habitante del Casanare es si queremos el país del pasado o queremos dar un salto al futuro. El país del pasado es el gobierno que hoy tiene candidato presidencial respaldado por el señor Uribe, por el señor Duque, por los partidos que han estado gobernando y que le deben muchísimo al Casanare. O si queremos, un cambio tranquilo hacia adelante. ¿Qué es un cambio tranquilo hacia adelante? Un cambio tranquilo hacia el futuro, hacia un futuro seguro. Hacia un futuro seguro para la mujer, un futuro seguro para los jóvenes, un camino seguro que nos permita sacar de la pobreza a los colombianos. Aquí el índice de pobreza en el Casanare es cada día más grande, está en el 26% el nivel de pobreza. Les decía, pues repito la frase, es el camino seguro, el camino tranquilo que propone Gustavo Petro, es un camino hacia el cambio, un cambio tranquilo, un cambio que nos permita ofrecerle alternativas a la mujer y a los jóvenes en particular, pero en general a la población. En el departamento del Casanare hemos detectado algo que quiero resaltar, que en el proceso de paz que firmamos, que implicó la desmovilización y el desarme de las FARC, implicaba caminar hacia la paz integral. Si en esta región sí que somos testigos de la presencia de la guerrilla, de la presencia intimidatoria de los paramilitares, y lo que queremos es hacer un avance hacia la paz integral, que nos permita, por ejemplo, avanzar en la implementación del primer punto del acuerdo de paz, que es ni más ni menos el de la reforma rural integral, que nos permita avanzar en la titulación de tierras. El primer punto del acuerdo y el primer punto de lo que podría llegar a ser la industrialización del campo es que tengamos la posibilidad de avanzar en la titulación. Creamos la Agencia Nacional de Tierras, la creamos hace cuatro años y ha sido prácticamente cero la presencia en el departamento del Casanare. Y la creamos para poder titular, César, que eres tan experto en el tema, por lo menos 10 millones de hectáreas en Colombia que deberían estar en manos y en propiedad de los campesinos. Si ustedes miran las revistas nuestras que les vamos a entregar en este momento, miran el primer punto del programa, es que la reforma integral para el acceso a la tierra, en particular en territorios como el Casanare, la queremos priorizar en cabeza de la mujer del Casanare. Es la mujer, y en particular, de la mujer campesina que es madre cabeza de familia y que está sola enfrentando la seguridad de su familia, la producción, para atender a su familia y por eso el compromiso de un salto adelante lo hacemos con el cambio por una Colombia para tener una vida digna y una Colombia para que esa vida digna nazca de las oportunidades a la mujer, precisamente campesina, con acceso a la tierra. Dos, con acceso a un crédito, pero no el crédito del sistema financiero de hoy que no nos presta ni a nosotros a nadie. El crédito popular apalancado por el Estado que le permita ceder a recursos, que le permita además con la titulación y los recursos avanzar en la productividad. Y el tercer tema es un tema de transferencia de conocimiento. Sí que lo hicimos cuando hicimos el SENA en Paz de Aliporo, básicamente era para que haya transferencia al campesino en la forma como cultiva, cómo cultiva mejor el arroz, cómo cultiva mejor el cacao, cómo cultiva mejor la piña, los productos del Casanare. Pero cómo cultivarlos mejor con una asociatividad que le permita a campesinos y a campesinas no solo ser propietario de la tierra, tener un crédito popular, tener transferencia de conocimiento para hacerlo bien, sino que además con asociatividad podamos hacer industrialización, industrialización y que el campesino sea dueño también de la... ... 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 Disculpas, disculpas a las mujeres, a los hombres de Casanare y también disculpas a ustedes, a Lenin, Osvaldo, a Eduardo, a Sonia, porque ustedes entregaron lo mejor de sí para esta organización y a veces hay situaciones que se nos salen de las manos y esto lamentablemente es una de esas, yo sé que es la segunda vez, pero les digo de corazón que fue una cuestión que se nos salió de las manos, fue una situación médica por fortuna, no grave, pero de verdad estamos nosotros acá tratando de enviar y de transmitir ese mensaje a todos los casanareños, casanareñas y principalmente lo hablo de lo que nosotros pretendemos hacer en un gobierno de Gustavo Petro, ya Alfonso dio en buena medida gran parte de los puntos que nosotros vamos a tratar, sin embargo no puedo dejar pasar por alto como nosotros hoy vemos un departamento como Casanare absolutamente rico en hidrocarburos, en riqueza natural, pero cuando vamos a ver realmente la plata que por ejemplo quedan de las concesiones de explotación de hidrocarburos, pues estas concesiones se quedan con alrededor del 73% y a nosotros, a los colombianos, a los casanareños, nos llegan el 23%, como ese gran desequilibrio que hoy en día nosotros tenemos en las regalías, como es posible que un departamento como Casanare tenga estas desigualdades y como nos están llegando más regalías a este departamento cuando ustedes están colocando un alto costo en términos ambientales, pero tampoco están recibiendo los recursos adecuados por la explotación petrolera. No es posible que por ejemplo lugares como países como Perú, como Ecuador, tengan riquezas a través de impuestos de petróleo del 76, del 80% y un país como Colombia solo tenga el 23, 26%. Eso es realmente inaceptable y créanme que en un gobierno del próximo presidente, Gustavo Petro, este tipo de exenciones tributarias que tienen esas grandes concesiones de hidrocarburos van a ser revisadas, porque no es posible que tengamos esas inequidades. Segundo tema, el tema de la corrupción. Es un flagelo que tenemos todo el país y Casanare lastimosamente no es ajena a este dolor. Acá se vinieron muchos políticos, muchos de los cuales ustedes votaron y gran parte de las obras que trajeron están absolutamente cuestionadas hoy por la Contraloría, porque la plata se perdió, porque se confió en unas personas y ese dinero se perdió. Hoy en día hay investigaciones al interior de la Contraloría por detrimento patrimonial en varias vías que están hoy en construcción. Entonces, cómo nosotros, desde el gobierno de Gustavo Petro, y lo he dicho yo en diferentes espacios, vamos a resguardar los recursos públicos para que efectivamente lleguen donde más se necesiten. Y termino con lo que Alfonso hablaba, y es cuántas veces han venido acá al Casanare a prometerles titulación de tierras. Entonces, cuántas veces ustedes han escuchado el mismo discurso. Y lastimosamente seguimos votando por los mismos a pesar de que llevamos cuatro años de este gobierno, hace cuatro años llegaron a prometer eso, y a hoy no han cumplido. Y lo sabemos todos los que están acá en Casanare. Una de las grandes apuestas, y no simplemente porque estamos acá en Casanare, sino mirando el plan de gobierno, y una de las propuestas y trabajo que hemos hecho desde el Congreso de la República, en cabeza del senador Gustavo Petro, en torno también un poco a cumplir esos acuerdos de paz, Alfonso, es la titulación de tierras. Entonces, es un compromiso de esta campaña, la titulación de tierras, la lucha contra la corrupción, pero adicionalmente que realmente a Casanare lleguen los recursos adecuados, no como lo que ahorita está pasando, no estamos hablando del 23, del 26% en términos de regalías de la producción de hidrocarburos. Nuevamente, extiendo mis excusas en nombre de Gustavo Petro, en nombre de la campaña, y sobre todo quiero hacer hincapié a los organizadores, de verdad, se me cae la cara de la vergüenza, de hecho, yo ya estaba planillada para venir acá, yo venía con Gustavo Petro esta mañana, espero que podamos reagendar, espero que Gustavo venga pronto, y podamos tener la oportunidad de hablar con cada uno de ustedes de manera presencial. Mil gracias. Bueno, gracias, buenas tardes a todas, a todos, gracias por estar acá, agradecerle a Dios y a la Virgen por permitirnos estar acá reunidos, agradecerle a Sonia, a Osvaldo, a Eduard Libreros, a Lenin, a todos de verdad por ese esfuerzo, y a todos los equipos que se han concentrado desde el Pacto Histórico y sus aliados. Decirles que cuando no puede estar Gustavo Petro por alguna u otra circunstancia, estamos nosotros porque somos un equipo, porque hemos construido juntos esa propuesta de gobierno, porque indígenas, campesinos, afros, los sectores sociales, todos los sectores estamos ahí construyendo esa propuesta, no es sólo una propuesta de Gustavo Petro, sino somos un complemento y por eso estamos nosotros acá hoy ante ustedes. Decirles que hemos venido apoyando que departamentos como el Casanare vuelvan a tener sus recursos del petróleo, que desde la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes hemos impulsado en esa reforma de regalías que retornen recursos de regalías a este departamento. Y también dimos la pelea para que no disminuyeran el porcentaje que se pagan regalías, sino que al menos se mantuviera con proyección a que sea más la cantidad de regalías que pagan las empresas, para dejar eso claro. Y decirles que César Pachón, del Pacto Histórico, líder campesino, estará desde la Comisión Quinta del Senado, desde la presidencia de la Comisión Quinta del Senado, impulsando la modernización del campo, impulsando todo lo del proceso de paz, la legalización de tierras, los títulos de propiedad y sobre todo las reformas que va a hacer Gustavo Petro. En la reforma institucional, descentralizar las instituciones para que estén acá en la región, trabajando de la mano con ustedes. La búsqueda de más recursos, acá con los de las comisiones terceras, como Caterin, Miranda y los demás compañeros y compañeras que estarán allí, para buscar que el sector agropecuario, el cual es muy fuerte acá en este departamento del Casanare, tenga muchos más recursos. Pasar aproximadamente de 2.3 billones a más de 12 billones de pesos, para poder, como lo hemos dialogado con Gustavo Petro y está en su programa, subsidiar los insumos agropecuarios, garantizar la compra de las cosechas por encima de los costos de producción, crear un ente rector del mercadeo agropecuario, como lo fue el IDEMA y más completo, para volver a ver los hilos, almacenando el alimento, dando seguridad alimentaria a Colombia, garantizando todo el progreso de la agricultura. Y algo que hemos proyectado con Gustavo Petro también, muy importante también para este departamento, es las plantas de sacrificio. No sólo en la ciudad de Llopal, sino también municipios vecinos, que también producen bastante ganadería y merecen también tener una industria. Y el mensaje para los ganaderos, para los ganaderos, es que ustedes han sacrificado rentabilidad y les echaron el cuento a cambio de seguridad. El gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez y del Pacto Histórico y sus aliados va a garantizar seguridad y va a garantizar rentabilidad. Donde tenemos proyectado en alianzas público-privadas con ustedes, señores ganaderos, hacer esas plantas de agroindustria, de sacrificio animal, producir maíz también, para hacer plantas de concentrado, para que no dependamos de unos insumos que vienen desde el extranjero, que es lo que más está importando hoy, como el maíz, que están sujetos al precio del dólar. Porque Gustavo Petro va a garantizar la seguridad alimentaria en Colombia. Gustavo Petro le va a garantizar la rentabilidad a cada campesino y campesina. Gustavo Petro le va a garantizar a cada campesino y campesina que va a tener su título de propiedad. Gustavo Petro le va a garantizar a cada ciudadano que va a respetar la constitución política de Colombia y que no va a expropiar a nadie. Ese cuento lo han echado nuestros contradictores para venir a afectar nuestra campaña. Vamos también a trabajar con los grandes, con los medianos productores agropecuarios. Para eso se están haciendo diálogos ya en la Sociedad de Agricultores de Colombia, con las diferentes federaciones y gremios de este país. Y también van a ser aliados nuestros. No tengan esa desconfianza. Al contrario, los invitamos a construir confianza. Los invitamos desde el desarrollo agropecuario de Gustavo Petro a hacer alianzas público-privadas, a generar progreso, a generar agroindustria, a generar garantías para todos los campesinos y campesinas, productores agroindustriales, y sobre todo, como el frailejón, a cuidar el agua, a tener el derecho al agua, a poder que Ayopal tenga su acueducto digno. Porque cuántos años llevamos, yo conozco a muchos amigos desde años atrás en las protestas, donde hemos buscado la dignidad, donde un departamento donde ha llegado miles de millones de pesos en regalías, no tenga muchos de ellos pueblos productores, sus calles ni pavimentadas. Vamos a combatir esa corrupción. Vamos a descentralizar la institucionalidad y vamos a garantizar que creceremos juntos de la mano de Gustavo Petro y nosotros somos esos garantes. Porque como yo soy un campesino que me la he jugado que cuando perdí mis cosechas, cuando no tuve más con qué comprar semilla y abono, empecé a construir un paso hacia la política y hoy estoy en esta campaña de frente como profesional del agro, como ingeniero agrónomo, como magíster que soy también, diciendo que el plan de desarrollo agrario de Gustavo Petro lo estamos construyendo con los campesinos de Colombia, con los agroindustriales y con todos los sectores y que vamos a tener tranquilidad también con bancos de maquinaria para arreglar las vías terciarias en una forma permanente con las juntas de acción comunal y le envío un saludo a las juntas de acción comunal para decirles que desde el desarrollo rural que se viene para Colombia con Gustavo Petro estaremos trabajando de la mano con ustedes para poder volver ese desarrollo rural porque el desarrollo rural lo hicieron las juntas de acción comunal, ellos hicieron los acueductos a pica y pala, ellos hicieron las escuelas, ellos ayudaron a hacer las carreteras, ellos ayudaron a llevar la luz y eso es lo que vamos a valorar y le vamos a volver a dar fuerza y poder a las juntas de acción comunal para que podamos hacer ese desarrollo rural que tanto queremos y nos merecemos. Otra cosa importante, están echando el cuento que supuestamente Gustavo Petro va a acabar con el petróleo, eso es una total mentira, el petróleo que se extrae hoy, los pozos que se están extrayendo hoy y todos los contratos del Estado, Gustavo Petro los va a respetar, el petróleo se va a seguir explotando y vamos a iniciar un proceso de una transición energética, que eso no es de un día para otro, que pasarán los cuatro años de Gustavo Petro y ese proceso se tiene que seguir, pero cualquiera presidente que asuma acá en Colombia lo tiene que hacer porque son compromisos mundiales, no son solamente caprichos, son compromisos mundiales y la transición energética en el mundo se tiene que hacer y vamos a proyectar plantas de fertilizante, todo el gas que sale de los pozos petroleros acá en el Casanare se está quemando y vamos a proyectar qué hacer con ese gas y hemos planteado plantas de uria como lo ha hecho Bolivia y estamos en esos diálogos y en esas construcciones entonces tengan toda la tranquilidad la garantía que el desarrollo agrario el desarrollo rural la generación de empleo la riqueza llegará realmente a las manos de ustedes hombres y mujeres del Casanare y yo que soy boyacense que es nuestro departamento hermano que antiguamente Boyacá y Casanare eran un solo departamento tengan la confianza que tienen representantes dentro del gobierno de Gustavo Petro que van a velar por esa tierra que vamos a trabajar de la mano con nuestros aliados con nuestros amigos nuestros representantes y que vamos realmente a garantizar un país en paz un país con dignidad un país con riqueza y un país para todos y todas muchas gracias muy bien ahora sí doctor Prada pasa y cuánto hay pegado es que ya la había iniciado toma 17 días este inconveniente que afecta en el desastre afecta las ciudades de los días inmediatamente posteriores y de qué manera especialmente afecta una posible visita de Gustavo Petro al biopar no lo primero es que vamos a intentar no afectar nunca nunca hacemos la planeación de una gira por los municipios por las ciudades por los departamentos para cancelarla solamente motivos que a veces ustedes conocen de varios tipos son tipos que ocurren en cualquier campaña son motivos de salud son motivos de seguridad normalmente pero procuramos que no ocurra cuando tenemos que hacerlo es a última hora intentando lograr llegar finalmente a los sitios si hay una ventaja que tiene la campaña de Gustavo Petro que hoy va con un cariño y un apoyo gigante de los colombianos si hay una ventaja que tiene la campaña de Gustavo Petro es el contacto que él tiene con la ciudadanía y la forma como se conecta eso es lo que más nos tienen hoy ganando todas las encuestas porque es el candidato que más se conecta con la calle con el pueblo con las necesidades de la gente es el candidato que está sabiendo leer muy bien qué es lo que ocurre hoy en Colombia en cada territorio por eso no llegar a un territorio para nosotros es realmente adverso no lo quisiéramos hacer por eso venimos con los congresistas y la jefatura de debate de la campaña apoyar a nuestros compañeros a pedirles excusas por esa ausencia pero también a llenarnos de entusiasmo y optimismo para estos 17 días en donde la mayoría de los colombianos define su voto ¿Es la posibilidad de la posibilidad de Camilo Pérez del titular de Camilo Pérez ¿Es la posibilidad de la visita? No, siempre hay posibilidad en la medida en que el tiempo nos lo permita en primera en segunda elegido en la presidencia pero acá va a venir Gustavo Petro y vamos a acompañarlo para entregarles a ustedes ya el compromiso directo y ojalá lo tengamos no solamente como candidato sino como presidente de Colombia asumiendo los compromisos que hoy estamos ratificando en la presidencia que la campaña nacional y la campaña departamental que debe garantizar un número mínimo o máximo asistentes a cada escenario público ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y por qué en la cuestión de la primera actuación no puede venir porque también hay muchos rumores? nada, nada no todos son rumores eso no es para nada cierto entre otras cosas porque confiamos en la capacidad de movilización que se está dando en Colombia entera Yopal y Casanare no son diferentes en Colombia yo he tenido la posibilidad de subirme en tarimas con Gustavo Petro con Francia Márquez en el departamento de Boyacá con César hace muy pocos días estuvimos nosotros esperamos la presencia de la gente que llegue voluntariamente con 100 personas nos sentimos bien con 200 también con 1000 también ¿Qué es lo que está ocurriendo en las giras con Gustavo Petro y con Francia Márquez? se convocan 2000, 3000, 4000 mil personas y llegan 10 mil 20 mil 30 mil personas las plazas se llenan porque Gustavo se ha convertido claramente en una esperanza de los colombianos conocerlo escucharlo es hoy una hoy genera esperanza en el pueblo colombiano por esa razón jamás pedimos un número en concreto hoy se están desbordando todas las plazas en Colombia ¿Ya no se han desbordado? ¿Se acaba esto? Nosotros vamos hay mucha gente reunida que nos está esperando Catherine Miranda se acaba de ir tenemos otro compañero que hace parte del equipo nacional Jorge Rojas que fue secretario de gobierno de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá es un hombre de su mayor confianza y está atendiendo porque llegó de todas maneras mucha gente y queremos ir a darles la mano queremos ir queremos ir a saludarlos y a dialogar con ellos se ha esperado se ha esperado un proceso sobrehumano desde todo punto de vista como para no llegar de tal manera solamente motivos insuperables o que son de salud o que son de seguridad son los únicos que nos impiden llegar a lo que es nuestra mayor fortaleza que es el contacto de Gustavo Petro con la gente yo no tengo como convencerte más que haber trasladado al jefe nacional de debate a senadores y representantes al equipo nacional para traer la excusa no tengo como más decirte diferente a que traemos un mensaje de cariño de corazón un mensaje sincero y aquí vamos a estar con Gustavo Petro Carolina Nuzmendi de Violeta Cero ¿Qué mensaje le da a los mujeres y ellos de territorio que claramente hay que trasladar en cuanto a muchos y sienten ese terror respecto a la expropiación Bueno no sé si nos vieron pero incluso fuimos con Gustavo Petro y Francia yo estuve con ellos en una notaría jurando que no va a haber ningún tipo de expropiación arbitraria ilegal expropiación que violente el derecho a la propiedad privada ayer tuve el honor también pero una gran oportunidad para mí en la vida de acompañar a Gustavo Petro de 8 de la mañana a 10 de la mañana en la reunión con el consejo gremial colombiano donde estaban los empresarios de la SAC los asociados de agricultores de Colombia estaba la Asociación Nacional de Industriales estaba la Federación Nacional de Comerciantes estaban lo que denominamos todo el sector productivo de la economía tuvimos una posibilidad enorme el candidato Gustavo Petro y yo de comunicarnos con ellos escucharlos y desmontar las mentiras los mitos los miedos que pretenden construir alrededor de las tesis de Gustavo Petro si usted lee el programa de gobierno si usted lee aquí incluso si usted lee el programa y abre nuestra revista la revista con la que nos estamos comunicando con los colombianos nos tocó hacer algo que no es usual en una revista mire el desmentir las mentiras y una de las que nos toca desmentir en cada plaza en cada ciudad con cada ciudadano es esta que dice la primera no expropiaremos a nadie a nadie le vamos a quitar ¿qué es expropiar? quitarle la propiedad arrebatársela a alguien en Colombia se construyó desde hace muchos años la figura de la función social de la propiedad y la expropiación con indemnización previa que equivale a una compra por parte del estado cuando el predio por ejemplo está en la mitad de una vía y hay que comprarlo para poder pasar la vía son casos extremos que la constitución y la ley regulan plenamente pero ese temita de que el castrochavismo que puede ser la orientación de Gustavo Petro va a pasar por una calle de Yopal y va a decir expropiese ese edificio no no vamos a expropiar a los tenderos no vamos a expropiar a los taxistas no vamos a quitarle la tierra al campesino al contrario se la vamos a titular vamos a potenciales de emprendimiento de tal manera que gracias por la pregunta porque no vamos a perder la presidencia de la república con mentiras adjudicadas a un programa que no es cierto esto nos permite aclarar que no vamos a expropiar a nadie como lo mencionas y no solamente ello sino que además vamos a respetar la propiedad privada vamos a fomentar la producción vamos a facilitar el acceso al crédito de la tierra todo lo contrario muchas gracias buenas tardes al interior se nos muera que hay divisiones el impacto histórico el departamento por las bases que ya venían y por gente que ha venido llegando y hay como una división ahí que conocen ustedes de esto que estaría afectando también pues la campaña aquí en el departamento de Casanare y por segundo perdóneme que le invita pero aunque ustedes son representaciones del Estado pero la gente quiere ver esta cantidad porque los compromisos se han dado muchas gracias muchas gracias hacemos un gran esfuerzo por estar no digo porque es la expresión de la misma una vez muchas gracias bueno digamos en la primera respuesta y las tres intervenciones dimos el mensaje que yo quisiera para ordenar un poco pero responderte puntualmente la inquietud de la división interna y cómo puede llegar a afectar quiero reconocer ante toda la comunidad del Casanare y de Yopal que estamos frente a una campaña que ha crecido desbordadamente es decir las encuestas de esta semana publicadas por una cadena de televisión las encuestas de Janjas muestran a Gustavo Petro a 21 puntos de ventaja del segundo candidato a 21 puntos de ventaja más del doble de ventaja eso muestra un crecimiento gigantesco el crecimiento gigantesco además comenzó y le hago un reconocimiento al pacto histórico que logró con listas cerradas con listas competitivas en todo el territorio de la república logró cerca de 6 millones de votos en las elecciones de la consulta popular y del congreso de la república el pacto histórico logró elegir entre ellos a César Pachón y a 20 senadores adicionales más dos adicionales de la circunscripción indígena logró elegir a más de 31 representantes a la cámara incluida una adicional de la circunscripción internacional que estaba en manos del uribismo y pasó a ser parte del pacto histórico esto ha crecido esto el resultado fue ya solamente ese resultado histórico y ahí hay por lo menos 5 partidos diferentes y cerca de 30 organizaciones coordinar eso en un municipio no es fácil para ninguna organización política por eso agradezco mucho a nuestros coordinadores que están aquí presentes con nosotros el esfuerzo que hacen por armonizar las tendencias pero no se quedó allí ante por ejemplo la decisión del expresidente Gaviria de adherir a la otra campaña hubo inmediatamente una rebelión nacional que el próximo martes a las 8 de la noche en el salón rojo del hotel Tequendama de Bogotá haya una cumbre liberal de base equivalente a la gran convención del partido liberal con delegados de todo el territorio de la república simultáneamente instalamos una jefatura de debate con senadores de la república voy a darle nombres como rúsbel rodríguez del partido de la u como velasco de luis fernando velasco del partido liberal como temístocles ortega ex gobernador del cauca de cambio radical como los ex ministros de estado clara lópez que estuvo por aquí en los últimos días y el senador jorge londoño del partido verde logra instalamos toda una dirección colegiada de jefatura de debate porque ha crecido tanto que tuvimos que ampliar el marco en cada municipio hay todo tipo de tendencias y hay todo tipo de tensiones en una expresión democrática como es el frente amplio por la paz y la democracia de colombia que va a elegir seguramente el próximo 29 de mayo a gustavo petró como presidente no nos angustian las dificultades no nos angustian los debates internos son bienvenidos hay que tramitarlos democráticamente por eso no tenemos sino gratitud pero te reconozco que en todo el país ha crecido tanto que hay dificultades pero esas dificultades no nos van a doblegar para el gran triunfo el próximo 29 de mayo muy triste que no haya podido venir el candidato presidencial porque queríamos preguntarle ahorita este tema que es de bien nacional que tiene que ver con la suspensión del alcalde de Medellín Daniel Quintero y pues queríamos conocer cuál es la posición de Gustavo Pedro frente a esta decisión y también por qué rechazó el apoyo que un grupo de funcionarios de la alcaldía de Cali le venían dando bueno el apoyo de un grupo de funcionarios era supuestamente que se iba a dar nosotros no hemos recibido ningunos funcionarios renunciando que adhiera a la campaña recibimos en cambio hace dos días desde el domingo pasado digamos el viernes comienza la historia yo estuve en Medellín representando la campaña en una gran gira por Medellín y el área metropolitana el Valle de Aburra y allí tuve el primer contacto con funcionarios que acababan de renunciar y que el lunes formalizaron finalmente la aceptación de su renuncia los recibimos inmediatamente en Bogotá y fueron incorporados a la campaña en responsabilidades absolutamente importantes una la secretaria de Medio Ambiente que se incorporó al equipo ambiental la directora de Relaciones Internacionales está con nuestro equipo internacional ahora precisamente recibiendo las delegaciones internacionales que ya acaban de llegar y finalmente un exconcejal que era el secretario de movilidad que ya es parte de la campaña si pasa eso con Cali revisaremos el tema y nos pronunciaremos oportunamente lo segundo habiendo estado en Medellín en los últimos días logré sentir el nivel de fervor que estamos despertando en una tierra de una raigambre fuertemente uribista y aquí hay digamos una transformación que nos hace decirle al pueblo antioqueño desde Casamare que si cambia Antioquia y cambia Casanare cambia Colombia y la verdad es que los resultados electorales en Casanare fueron supremamente importantes para el pacto histórico y son supremamente importantes en la próxima elección presidencial por eso no simplemente cancelamos un evento sino traemos el equipo que dirige la campaña para presentarnos ante ustedes a pedir nuevamente disculpas por la ausencia pero hemos dicho con mucha claridad Gustavo Petro ha fijado posición pública sobre la suspensión del alcalde de Medellín y yo como jefe de debate también he fijado la posición ante los medios de comunicación que reitero nos parece una decisión desproporcionada de la Procuraduría General de la Nación frente a una actividad del señor alcalde de Medellín que si sobre ella tiene la más mínima duda ha debido abrir una investigación llamarlo escucharlo y garantizarle el debido proceso pero ante un video en donde dice cambio pero no dice cuál cambio ante dice no anuncia ningún voto no pide el voto por Gustavo Petro simplemente interpreta un gesto de él y automáticamente lo suspende yo hace tres semanas estuve en el despacho de la Procuradora General de la Nación pidiéndole su intervención para que exhortara al presidente que se abstuviera de ser el jefe de debate de la campaña del señor Gutiérrez cada vez que Gustavo Petro hace una propuesta quien la responde es el señor Duque no como presidente sino como jefe de debate de la campaña de Gutiérrez y en cambio allí no hay ni siquiera un exhorto ni siquiera un llamado de atención ni siquiera una solicitud para que el presidente se abstenga en que terminó ese episodio de la intervención del presidente en que incluso un general de la república se atrevió a intervenir en política en forma expresa a través de su cuenta de Twitter generando y casi que retándonos a un debate público que es eminentemente político el llamado es a la procuradora general de la nación a la comisión de acusaciones de la cámara que hacemos desde Casanare para que se evite la arbitrariedad que se está cometiendo con Daniel Quintero en Medellín y en cambio se pare esta intervención descarada y cínica que está cometiendo el gobierno nacional en la campaña que nos llena de pocas garantías de la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez gracias por la pregunta demasiado importante precedente precedente en Colombia con efecto jurídico pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos por haberse violado la Convención Americana de Derechos en el caso de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá ustedes recuerdan la destitución de Ordóñez fue anulada y se ordenó la restitución ese precedente es muy delicado para la Procuraduría en la medida en que ya hay antecedente en Colombia que impide que en el Derecho Constitucional de América se pueda a un funcionario que es elegido democráticamente ser suspendido por una autoridad nombrada administrativamente Diego que no espera la gente en este país las decisiones importantes se están tomando desde Bogotá desde allá se piensan desde allá se planean tenemos un problema muy grande en este momento que es la viga en la comunidad en repetidas ocasiones a un peleador que no les han dado bolsería para intervenir en las decisiones que se toman respecto a ese caso particular ¿cuál es la propuesta de ustedes para que haya participación en las regiones más allá de pronto de lo que se hace en la Cámara de Representantes para que realmente en las comunidades la gente se sienta escuchada? lo que tenemos en el plan de desarrollo es descentralizar la institucionalidad lo dije yo en mi intervención que no se queden como tú lo estás diciendo concentradas las decisiones en unos funcionarios que están en Bogotá o que acaban de llegar del extranjero y tomaron posesión de un cargo el objetivo es descentralizar la institucionalidad que actúe de la mano con las regiones y atienda a través de programas de gobierno las necesidades propias de cada una de las regiones ese es el objetivo y es un cambio que va a haber a nivel de gobierno por eso también se plantea reformas de instituciones públicas para que podamos actuar y ejecutar las cosas en la región sin necesidad de que tenga que a veces subir y depender de la decisión de un ministro o del diálogo con un ministro o con un director sino que las regiones tengan sus presupuestos tengan presencia institucional y el brazo del Estado esté allí con ellas por eso también vamos a hacer un trabajo fuerte con las juntas de acción comunal que ustedes saben que muchos de esos representantes son quienes pues acuden a este tipo de propuestas de ser escuchados y obviamente vamos a trabajar de la mano con ellos va a haber varias reformas en el Congreso de la República sobre todo en concentración de recursos y descentralización de las instituciones también para la toma de decisiones en las regiones agradecemos a todos muchas gracias vamos a ir hacia el gracias